¡Suscríbete al canal! ¡Más bien pronto vendrán! Y no vendrán solas, que traerán sus colas y ovejas y colas gran fiesta darán. Pastorcita se queda dormida y soñando la sol llévala. Se despierta y las llama enseguida y engañada se tiente a llorar. ¡No llores, pastora! ¡Qué niña que llora! ¡Bien pronto la oímos reír y cantar! Levantóse contenta, esperando que ha de verlas bien presto quizás. Y las vio, más de un grito observando que dejaron las colas detrás. ¡Mis ovejitas! ¡Pobres raboncitas! ¿Dónde están mis colas? ¿No las veré más? Pero andando con todo el rebaño, otro grito una tarde soltó. Cuando un gajo de un viejo castaño, cargadito de colas halló. Cercándose al viento, dos, tres, hasta ciento. Allí, una tras otra, colgadas las vio. Dio un suspiro y un golpe en la frente y ensayó cuánto pudo inventar. Miel, costura, variado ingrediente para tanto rabón remendar. Buscó la colita de cada ovejita y al verlas como antes se puso a bailar. Miel, costura, variado ingrediente para tanto rabón remendar.